En el corregimiento de Jerusalén se realizó la tercera versión del foro de turismo para la región. En él participaron actores que dependen o aportan al turismo del Magdalena Medio sonsoneño. Este tipo de encuentros buscan que los diferentes operadores turísticos de la zona y la institucionalidad analicen las fortalezas y las falencias para de esta manera potenciar este importante sector económico. Ya lo hemos realizado en el corregimiento de la Danta de San Miguel y hoy nos toca el corregimiento de Jerusalén. Es un encuentro donde vivimos y socializamos esas experiencias turísticas para el fortalecimiento del mismo sector. Tenemos ponentes, tenemos muchas actividades y encuentros donde se hará también una mesa, donde se socializarán experiencias. Entonces, bueno, la idea es que se siga fortaleciendo estos encuentros en nuestro Magdalena Medio y como sabemos que el renglón de nuestra economía es el turismo, entonces hay que seguirlo fortaleciendo cada año en cada administración que venga. Además, para este año se tuvo la novedad de que La Linda, el recientemente creado corregimiento de Sonzón y que se ubica en esta zona tiene un importante potencial que va desde lo natural, paisajístico, riqueza hídrica y otros aspectos para explorar en este sector turístico. Es un evento muy dinámico en el cual se hace la convocatoria de todos los actores de turismo del territorio, de los cuatro corregimientos que pertenecen al Magdalena Medio Sonzoneño, como también ponentes importantes de varias instituciones, como lo son el SENA, como lo son Cornari, como es Coltelco, como son las instituciones que representan el medio ambiente en nuestro territorio, ya que una de las actividades más importantes que ofrece el Magdalena Medio es el turismo de naturaleza y el turismo de aventura. Un escenario estratégico para entrevistarnos, conocernos, mostrar este potencial enorme que tiene nuestra región, en el cual podemos, primero que todo, escuchar y mostrar también los procesos que desde la oficina local de turismo hemos adelantado los últimos años y también estamos con toda la expectativa de escuchar las necesidades, por eso es que es tan importante estas convocatorias, porque es de la única manera que vamos a sacar adelante el turismo de este territorio y convertirlo verdaderamente en una economía sostenible para todas sus comunidades. Desde la institucionalidad, se espera que este tipo de actividades de encuentro en pro de fortalecer el turismo del Magdalena Sonsoneño continúe y se fortalezca con los años.